¿Qué tal, estimados pensionados? Soy abogada de Pensión Justa y el día de hoy les diremos qué pasa si cumple con los años para poder jubilarse, pero no con la edad. ¿Les interesa? Los invito a ver este video. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Como siempre es un gusto poder saludarle y que nos acompañe en un nuevo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos. Como sabemos, la jubilación se otorga al extrabajador el 100% del sueldo tabular del último año de servicios que tuvo como trabajador. Para poder obtenerla se requiere cumplir con dos requisitos, tiempo de cotización al Issste y edad mínima requerida. Estos dos requisitos cambian dependiendo del sexo del trabajador, hombre 30 años o más de cotización, mujeres 28 años o más de cotización. La edad requerida depende del año en curso, hombre 57 años cumplidos 2022, mujeres 55 años cumplidos 2022. La edad mínima para pensionarse se incrementará a un año por cada dos en el calendario, hasta llegar a los 60 años para el caso de los hombres y 58 para el caso de las mujeres conforme a la siguiente tabla. ¿Qué pasa si cumple con los años de servicio pero no con la edad? En este caso tiene que esperar a cumplir con la edad para poder solicitar su jubilación, ya que como se mencionó se tienen que cumplir con ambos requisitos, años de servicio y edad para jubilarse. Sin embargo, debe de considerar que la edad requerida es la que estaba vigente al momento en que se separó del servicio de manera definitiva. Si tiene dudas, nos puede contactar para brindarle una asesoría. Recuerde que no tiene ningún costo. Amigos pensionados, si esta información les fue útil, no olviden compartirla con sus amigos y familiares. Y ya para despedirme, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Somos Pensión Justa.